Ya comete la maldita naranja. Y bueno gente, vamos a arrancar. Vetejige, arigato. Así que, bueno. Vamos a arrancar con los spoilers, gente. A ver. Si hay esta, agradezcanle en el chat. En japonés, gente. Agradezcanle también. Bueno. Vamos con la información. ¿Sí? ¿Están listos? Vamos a arrancar. Déjenme que... A darle. Según Vetejige, dijo que el volumen no progresó mucho. Esto lo confirmó él. Como que no hubo mucho, no pasó mucho en el volumen. Sino que fue más una preparación. Y hubo más información. ¿Sí? Para empezar. Bueno, vamos con la primera parte. ¿Sí? La primera parte dice lo siguiente. En Nazarick, Ainz quiere llevarse a Aurimare, al reino élfico, como forma de escapar de sus obligaciones. Los dos gemelos elfos oscuros se ponen muy contentos por esto. Ellos saben que ese reino está en guerra ahora. Pero ellos dos se decepcionan un poco al saber que irán de vacaciones. Ainz necesita recopilar información sobre el reino élfico. Y afortunadamente, Aurimare tienen a las tres elfas ex esclavas de los trabajadores de Eruia. ¿Sí? Porque Ainz las interroga para obtener información. Después dice... Ainz ordena que las elfas se reúnan con él en la cafetería del noveno piso. Es ahí donde se nos introduce al jefe de cocina. ¿Sí? Que... A ver... Acá. Este, ¿no? Donde se nos introduce al jefe de cocina. Al jefe principal. Al... Sí. Master Chief. Bueno. Esto todo ocurriría en lo que sería la primera parte. ¿Sí? Después dice lo siguiente. En la cafetería, a las elfas se les sirven bebidas para hacer la práctica más cómoda. Ainz entonces pasa a anunciarle sus deseos de ir al reino élfico y desea que ellas le brinden información. Vamos con el siguiente párrafo. Dice lo siguiente. Las elfas le dicen todo lo que saben de su reino. Ainz utiliza magia y explora el país de los elfos con Aurimare. Descubre mágicamente la ubicación del pueblo de los elfos oscuros, siguiendo las indicaciones dadas de las tres elfas. Las elfas le pidieron a Ainz su deseo de permanecer en Nazarick y éste se los concede. O sea, después de darle toda la información, las elfas les piden poder quedarse en Nazarick y Ainz lo permite. Hola Ángel, ¿cómo va? Bueno, a ver, seguimos ahora con lo siguiente. Acá pasamos a la siguiente imagen. Voy a minimizar esto. Déjenme un segundo. Esta. Y vamos con lo siguiente. El rey elfo se nos introduce a la mitad del volumen. El rey elfo logró tener una hija que resultó ser una niña fuerte, pero no está dentro del reino de los héroes. Entonces, podemos especular que podría ser tipo 27, 28, 29 la hija del rey elfo. Le falta poco para llegar a ese nivel. Trata de fortalecerla por medio de los combates. Es por eso que le da algunos de los ítems que él tiene. La teocracia mandó a la escritura del holocausto al gran bosque de Valla para asesinar de una vez por todas al rey elfo. En su lugar se topan con la hija, esta que mencioné antes. Y bueno, parece que pudo matar a algunos humanos fácilmente, empleando el arco que le prestó su padre. Pero la escritura del holocausto logra matarla. La hija del rey elfo muere. Seguimos con lo siguiente. Disculpen si me trago. Disculpen. A ver. Acá. Después dice. El rey elfo estuvo observando el combate de su hija con la escritura del holocausto. Y se hace presente ante los miembros de esa escritura. Él no lucha personalmente. Y acá es donde viene un dato importante. Usa un monstruo llamado Behemoth. Esto que vemos atrás no es ningún elemental. Ni nada. Es un Behemoth. Que se menciona en el volumen extra. La princesa vampiro del país perdido. Es una escritura fuerte. Se nos menciona en este extra. Donde este monstruo asesina a 50.000 personas o individuos. Es un Behemoth este monstruo. El Behemoth mata al capitán de la escritura del holocausto. Y a alguno de sus miembros. Pero no a todos. Y algunos logran escapar. Después. Vamos con lo siguiente ahora. El rey elfo no actuó por venganza. O sea. No mató a la escritura del holocausto por venganza. Porque mataron a su hija. Quería evitar que se llevaran los ítems mágicos de los cadáveres de su hija. De su inútil hija. Debía evitar perder su magnífico arco. Le hace saber a la madre de la niña. La que murió. Que murió en combate. Dando a entender que debe darle más hijos como sea. La mujer no logra soportar el dolor de perder a su hija. Y decide suicidarse arrojándose desde una altura considerable. O sea. El rey elfo le informa a la mujer esta. Que su hija murió. Y que debe darle más hijos. Pero la mujer no lo soporta. Y se suicida. ¿Sí? El rey elfo no le toma importancia a esta muerte. Después de todo. Como alguien fuerte. No le impresiona que los débiles se suiciden. ¿Sí? ¿Sí? Digamos. A ver. ¿Sí? Acá está. Voy a poner la imagen que me faltó ahora. ¿Sí? Perdónenme un segundo. Que es la de la portada. Esta. Me la olvidé. El siguiente spoiler dice así. Al llegar a las cercanías del pueblo de los elfos oscuros. Se topan con el Lord Ankylosus. Este oso. Es un monstruo cuya fuerza la estiman al de Hamsuke. Aura captura a ese oso. Y hará que la criatura ataque a los elfos oscuros. O sea. Aura captura a este oso. Y hace que ataque a los elfos oscuros. El oso cumple su misión. Pero al final es sacrificado en el pueblo a manos de Aura. Dejando ver que su intervención salvó a los elfos. ¿Sí? O sea. Agarró al oso. Lo mandó a atacar a los elfos. Aparece Aura. Lo mata. Y establece relaciones con los elfos. ¿Sí? Como su salvadora. Por así decirlo. O sea que no tiene mucha participación. Pobrecito. Seguimos con lo siguiente. Aura regresa a informarle a Ains sobre el estado del pueblo a los elfos oscuros. Ains esperaba que la guardiana de piso hiciera nuevos amigos. Pero en su lugar volvió con seguidores. O sea. Después de matar al oso. En vez de hacer amigos. Aura. Digamos. Atrajo seguidores. Sí. Esto. Acá lo vato. ¿Estás por ahí? Sí. ¿Aquí ando? Acá lo que decía lo vato. Confirmame. Es que esta parte no es que queda flechada. Este elfo o elfa. Sino que. Es como. ¿Qué decías vos? Que se volvía su seguidor. ¿No? Algo así. Se volvía su seguidor. Es como lo que pasa con ella. Con Ains. Prácticamente. O sea. No es que se enamoren de ella. Sino que la ven impugnante. Y. Le rinden tributo. Es su nueva. Como. Deidad. A lo mucho. Y ahora. Les dice. Lo siguiente. Porque ya lo dijiste. ¿No? De que hagan una bienvenida. Sí. No. Todavía no. No lo dije todavía. Estás con Kev. ¿No? De Torare en camino. Bien. Eh. No. Yo no estoy en ningún lado. Ah. La gente. Me dice. La gente dice. Está con Kev. Está con Kev. Dice la gente. No. Pero que ahorita no está. En directo. De hecho. Yo le mandé. Link. Para que nos vea ahorita. Por esto. Y me dijo. No tienes que preocuparte. Lo vato. Y ahorita. Dijo que iba a transmitir. El prólogo. Pero le avisé. Que está errado. Pero continúa. Bueno. Sigamos entonces. Aura les ordena a los elfos oscuros que preparen una bienvenida digna de un rey. Ainz le pide a Aura que entable relaciones amistosas con los elfos oscuros a partir de ahora. Antes de entrar al pueblo Ainz se percata de que Mare podría haberse ridiculizado. Ojo con esto. Esto es lo otro importante. De esta escena. ¿Recuerdan lo que charlamos ayer? Bueno. Esta parte dice lo siguiente. Ainz antes de entrar al pueblo trata de hacerle entender. No perdón. Antes de entrar al pueblo Ainz se percata que Mare podría haberse ridiculizado ante los elfos oscuros por su ropa femenina. Trata de hacerle entender los beneficios de usar ropa masculina. Sin embargo Ainz siente que estaría cambiando los deseos de Buku Buku Chakma que tenía de Mare. Cambiando los deseos que Buku Buku Chakma tenía con Mare. Si ella estuviera ahí lo estaría regañando o eso se imagina Ainz. Esto es lo que hablábamos ayer. Ainz piensa en que Mare debe cambiarse pero también piensa que Buku Buku Chakma si estuviera ahí lo estaría regañando. Esto es lo que refleja esta imagen. Siguiente. Acá está. Seguimos. Al final del volumen los sobrevivientes de la escritura del holocausto informan a los altos mandos de la teocracia de su fracaso en el asesinato. Los cardenales querían acabar con el conflicto humano-elfo empleando una guerra relámpago. Aún así esa táctica no les funcionó. No tienen otra opción tendrán que movilizar a su mayor poder de combate al conflicto emitiendo la orden de enviar al escaño extra a Zegisetsumei al reino élfico para aniquilar al rey elfo. Esta vez será una guerra total y sin cuartel contra los elfos. La teocracia debe apresurarse en terminar con los elfos porque deben prepararse para impedir que el reino hechicero de Ainzol Goun termine por expandirse a otros países. En las últimas páginas del volumen se ve la aparición de Zegisetsumei complacida por atacar las órdenes actuales de los cardenales. Ella recuerda a su madre, dato importante, ella recuerda a su madre, todavía estaba fresco en su corazón. Cuando su madre estaba viva, ojo acá, ella la trataba muy mal ya que Zegi era la representación de la violación del rey elfo. Su madre la maltrataba y se excusaba con que esto eran entrenamientos. Los cardenales de esa época presenciaron esos duros entrenamientos y advirtieron a la mujer que si seguía así podría terminar matando accidentalmente a Zegi, pero la mujer se negó a eso. O sea, ¿se entiende? Después de que Zegi nace, la madre la entrena, pero la golpea mucho por el tema de que ella representa la violación del rey elfo. Como que la odia, entonces la golpeaba hasta casi matarla y los cardenales ante esto tuvieron que separarlas a las dos. Por eso Zegi no estuvo más en contacto con la madre después de eso. Bueno, espera Alan, deberías poner en la transmisión la de Zegi que tenemos. Ah, sí, es verdad. Ahí está. Ahí está. Hola, Pomponitor, ¿cómo va? Ya sabemos que el padre le dejó un trauma también y la madre ahora también. Seguimos con los siguientes datos. Al ver que la mujer estaba dispuesta a matar a su hija, los cardenales decidieron separarlos para detener los abusos. Eso terminó por afectar a la pequeña Zegi, su personalidad se retorció. Al llegar a cierta edad empezó a tomar cierta costumbre. Cuando conoce a las personas que serán miembros de las escrituras negras, entra en combate con ellos que son arrogantes porque tienen mucha confianza en su fuerza. Se podría decir que el papel de Zegi es bajarles su arrogancia. Eso sí, en esas luchas usa toda su fuerza que prácticamente los deja al borde de la muerte. Argumenta que esto es una especie de entrenamiento, esto lo adquirió de su madre. Estos miembros de las escrituras negras desarrollan un terrible miedo hacia ella. Por esto es que los cardenales tratan de mantenerla alejada de ellos. Bueno, ahí terminaría lo que sería el resumen de la novela, en parte. Y vamos con los datos de la novela, datos importantes. Pero son muy importantes. Cuando me los dieron por Twitter... Gritamos, gritamos como fan gear. No, a primera vez. Hola, Henry, no pueden creer lo que me acaban de pasar. Es creer por esta. Ya se los decía y ellos también gritaban. A ver si ustedes también... Y ojo, esto no lo van a leer en ningún lado, solamente acá. Me volví loco. Me volví loco. Bueno. Sepárense. Ya terminamos un poco con el resumen. Vamos con los siguientes datos. Primero. El final del volumen 15 plantea que Ainz, el rey elfo y Seiji van a luchar en el próximo volumen. En el volumen 16. Ya prácticamente el volumen 15 plantea que quien va a pelear con Seiji va a ser el rey elfo y Ainz también. Puntos importantes del volumen. Exclusivo ahorro en español, sí. Vamos. Está la posibilidad de que el rey elfo sea un descendiente de jugadores. Pero no se lo cataloga como semidios o godkin. Recordemos que se menciona que semidioses o godkin se le llama a los descendientes de los seis grandes dioses. Pero el rey elfo al descender de otro jugador no sería considerado un semidios o godkin. Tienen otro nombre. Eso lo aclaro. Por sus palabras y hechos es posible que su padre sea un jugador de Yggdrasil. Sin embargo, se nos insinúa que no es un hijo descendiente de los seis grandes dioses. O sea, no desciende de los seis grandes dioses. Dada la longevidad de los elfos que se menciona en el libro y el hecho de que los seis grandes dioses ya han muerto hace mucho tiempo, es posible que su padre sea un jugador que llegó recientemente. Posiblemente entre el laxo de 300 años en adelante. Digamos. El rey elfo no lucha directamente. O sea, en el volumen el rey elfo no lucha, sino que para estos temas emplea al monstruo el Behemoth. El que está de fondo de él, o sea, emplea a su Behemoth. Por lo tanto, es difícil determinar su nivel. Personalmente es difícil creer que el rey elfo sea nivel 100. Así que creo que eso de nivel 100 es falso, gente. Porque encima él no pelea en el volumen. Pelea a este monstruo. Ojo, y acá viene, ojo con esto, que esto es lo que enriquece el volumen. Miren lo picante acá. Viene la frutillita del postre. Esto fue Kokoro Explosion. Cuerpo del Abismo, organización de no muertos vivientes que aparecieron en la princesa vampiro del País Perdido, aparecen al final del libro. No están directamente relacionados con la historia principal de este volumen, el conflicto humano-elfo, pero están moviéndose en las sombras. O sea que eso de que pensábamos de que Soranon era cuerpo del abismo lo que quedó, se descarta totalmente. Cuerpo del abismo se canoniza en la novela ligera el grupo de Leech. ¿Cómo era? Leech de la noche. ¿Sí? Night Leech. Night Leech. Y encima, 200 años pasaron desde el Extra. Así que deben ser mucho más fuertes de lo que eran en el Extra la princesa vampiro del País Perdido. ¿Sí? Canonizado los Night Leech. Y ahora, y ahora la otra frutilla del postre. Esta es la frutilla que enriquece más todo. Esta es... Agárrense esos asientos. Doble. Se confirma que Kurelim, los Malvar, Lord Dragón de la Tragón Ancestral, está vivo. El Lord Dragón de la Tragón Ancestral está vivo. Y según Maruyama, en el volumen Extra, dice que si estuviera vivo y pasaron 200 años, sería mucho más fuerte de lo que era en el Extra, por lo que podemos confirmar que este dragón es nivel 100. Ya es segurísimo. Sí, Kurelim está vivo en el canon de la novela ligera. Confirmado en el volumen. Seguimos. No parece o se menciona que el rey elfo sea dueño de algún ítem mundial o arma de gremio. Pero ciertamente su arco proviene de Yggdrasil, ya que es un arma que la heredó de su padre. Por la breve descripción que se le da al arco, no es difícil ver que es del juego. Seguimos. Acá, el Behemoth emerge del suelo. O sea, esta parte del Behemoth emerge del suelo, por lo que puede ser un espíritu de la tierra o algo así. Es muy posible que haya sido creado por magia o alguna habilidad. Es decir, que sea una invocación. Siguiente. Esto también es importante, porque para el futuro es importante este dato. El NPC jefe de cocina no tiene mucha importancia en la novela, en este volumen. Apareció porque Maruyama quiere presentar poco a poco los NPCs que no han aparecido en la historia todavía. O sea, metió al jefe de cocina porque quiere mostrarle a los fans los personajes de Nazarick que todavía no han aparecido. Esto puede indicar que más adelante aparezcan personajes de Nazarick importantes que no tengan un papel en la novela, pero para mostrarlos. Nada más. Esto puede ser referencia a Rubedo, sí, y otros. O sea, dice... El NPC jefe de cocina no tiene mucha importancia en el libro. Aparece por el deseo de Maruyama de presentar a NPCs que aún no han aparecido. Parece que es una meta que quiere cumplir antes de que termine Overlord. Ante último, ante último dato. Esta vez la historia no es tan impactante como las anteriores, pero personalmente lo importante del libro es la explicación del nacimiento de Zegi y el origen del rey elfo. Y acá está la otra frutilla del postre, que ya va a hypear a muchos también. Que dice lo siguiente. Se menciona constantemente a los Dragonlord. Se estarán moviendo detrás de escena. Es como si nos estuvieran preparando para su aparición. O sea, en el volumen se mencionan a los Dragonlord. De forma que parece que nos están preparando para algo. Tal vez el siguiente volumen o otros. Y ahí llegamos al final de la data, gente. Eso es todo lo que recopilamos. Bueno, Loato recopiló de Bete Higge y lo que estuvo rondando dando vueltas por ahí. Pero bueno. Son muchas cosas. Como dije, el volumen no es un volumen impactante. Es un volumen normal, tranquilo. Pero la información que se da capaz es lo más atractivo. Lo que es el volumen 16 es lo que va a hacerlo impactante. La pelea, puede que aparezcan nuevos personajes. Que ya veremos todo. Gracias.